¿Qué tal? Soy Camano, trayéndoles un poco más de Clash Royale Y como pueden ver, empezamos así con un cofre mágico abierto ¿Y saben por qué? Porque en realidad lo iba a abrir al final del video, pero no me di cuenta y lo aperté Así que se abrió Así que dije, bueno, grabemos y... Y nada, lo abrimos al principio Así que acá estamos, empezamos con 501 de oro Y sigamos, dale, sigamos 3 duendes con lanza 11 hordas de birros 14 esqueletos 38 descargas 1 espejo 18 mini pecas Y desbloqueamos el tornado Y ustedes dirán, ¿por qué desbloqueaste el tornado? Porque Tarán, Little Camanos 88 me la pedían Me la pedían, me la pedían Tenés que tener una cuenta, tenés que tener una cuenta mini Bueno, acá está mi cuenta mini Recién fresquita, fresquita, nivel 6 recién subida Acá estamos, así que Dije, bueno, ya que tengo que subir en arena 7 Que de hecho, tienen razón Si los que me dicen, che, estoy en arena 6 Y juego, o 7, y juego contra gente en nivel 9, nivel 10 Sí, es verdad Es verdad, existe Lo estoy comprobando por carne propia que existe Hay gente que en nivel 9 está en arena 7 Incluso en arena 6 Es increíble, pero es real Así que bueno, dije Vamos a mostrar un mazo Acá está Pero, ¿por qué traigo este mazo? Porque es bastante Metódico de usar Es bastante fácil de usar O sea, bastante de Para subir arena Está bastante bueno Por ahí, les toma Aprender a usarlo bien Unas batallas, ¿no? No es que vos te ponés un mazo Y ganás el segundo Pero está bueno Está bueno el mazo Lo recomiendo mucho Lo voy a mostrar ahora Y un cambio que haría Es las flechas Que así lo uso yo en realidad Cambio las flechas por el tronco Me tocó el tronco en un cofre Así que Acá no le metí gemas ni nada Me tocó un tronco en un cofre Y lo estoy usando Bueno, no tienen tronco Que es lógico en arena 7 No tener tronco Usen flechas Y vamos a la primera batalla Bien, contra Jere De Argentina O sea que Un compatriota mío Vamos a empezar con El horno Para ganar un poco De posicionamiento Ahí vamos Horno ahí adelantado Y... ¿Cómo seguimos? A ver Bueno, nos está tirando Un príncipe A nivel 8 Fíjense, acá les digo Que había gente A nivel alta Acá tienen un nivel 8 Empezamos así Para dañar todo eso fácil Y con los esqueletos Protegemos el horno ¿Sí? Entonces, con los esqueletos Protegemos el horno Y ya tiramos un príncipe Para que se ocupe De lo que queda De un caballero Para que se ocupe De lo que queda El príncipe al revés Finalmente Ese horno Con los dos espíritus de fuego Le sacó 5 elixir al rival El rival gastó 5 en esa horda Y directamente Dos espíritus de fuego Lo eliminaron todo Todo limpio Por dos espíritus de fuego Espectacular, eh Espectacular Como empezamos Me encantó Y de hecho Ese gigante noble Se está haciendo Una fiesta marca canión No, terrible 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 Lo bien que salió esto Vamos a tener flechas ahí No hacían falta realmente Me apresuró un poco No, no hacen falta Punto Me apresuré Me apresuré Pero bueno chicos No importa Ahí se pasa Vamos a tirar así Nuevamente Un Un horno por acá Y Pum bum bum Uy ¿Por qué esa furia? ¿Para qué? Aparte un baby dragon Con furia Salvo que ya venga Dunpush No tiene sentido Bueno, no importa No importa No importa Por ahí De su primer cuenta Está aprendiendo a jugar Nosotros aprovechemos Y Ataquemos con el gigante noble Ya mismo Va 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 Y ¿Qué no tiras? Un príncipe desde atrás O sea que nos da todo el tiempo del mundo A que el gigante noble Sacúe la torre Bien Me gusta Me gusta Me gusta Ahora viene un combo Un poquito más interesante Aparte del rival Porque voy a tener que tirar Miren Esto acá Y rápidamente Esto acá atrás Para que no me los mate El mago Flechas Y ya estamos Todo resuelto Con las flechas Y continuamos Con el push por la derecha Que no nos toca la torre todavía Fíjense Va a ir a tirar Uy Eso no Eso no Esto acá Nuevamente tiró La furia Se ve que esa es la estrategia de ataque Bueno Bien Bien Eso estuvo bien Me gustó Me gustó Me gustó No estuvo mal eso Acá van a venir El ejército Si Pero ya es muy predecible Hace siempre el mismo combo Tendría que cambiar un poco Si no pasa a ser demasiado predecible Ahora viene la furia Pero no lo voy a dejar Porque está jugando yo con nada Ahí está la furia La diría igual Está como jugando de memoria Ese es el problema Está jugando de memoria No se ajusta a la situación Entonces pasa esto Al jugador de memoria Pasa esto Que ya me lo memorizo Como me ataca Y como tengo que defenderlo La verdad de vuelta Flechas Y con esto está todo resuelto Miren Vamos Bueno no No está todo resuelto Pero vamos a hacer así Uff Ese fue un ataque bueno A ver Me trae un ataque bueno Un ataque que me agarró a mi Queriendo ganar la partida Entonces no tenía el horno puesto No tenía nada Y bueno Tuve que tirar rápido Pero no importa Estuvo bueno Estuvo bueno Muy bien jugado La verdad Creo que anulamos al rival Pero el rival Claramente por ahí está dando Los primeros pasos dentro del juego Se nota porque Tiene un patrón de ataque Siempre el mismo Siempre el mismo Siempre el mismo Como que Era fácil ajustarse Lo que iba a hacer el rival Ya me acordaba Todo su ciclo de memoria Así que bueno Vamos a la siguiente batalla Y acá estamos Acá estamos Acá estamos En la siguiente batalla Contra Who's next Un nivel 6 Bien Bien Un nivel 6 Me gusta Vamos a ver Que hacemos Eh Parqueras Si es nivel 6 De jugar bien Ese es el tema Pero bueno Vamos a ver Él empieza con Una bruja atrás Cuando hay bruja Yo por lo general La que pienso Se viene un globo Yo se me digo Se viene un globo Pero bueno Ahí está Ahí está En el meta actual O sea en el meta actual De esta arena El globo es lo más común Que hay con la bruja Y de hecho Es de lo más eficiente Es difícil parar un globo En esta arena Es más Fíjense 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 Impacto Uh Lo impactó por poco Pero casi 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 Impacta Vamos a tirar Unas flechas Acá Me quiero evitar Problemas No hacía falta Podría tirar El Esqueleto O sea Error Fue un error Fue un error Podría tirar El Esqueleto Los que valen Uno Y ya resolvía todo Sin necesidad De gastar las flechas Pero bueno No importa No importa Vamos a meter un poco De presión por acá Con el gigante noble Y a ver con que responde él Ah Responde de atrás Wow Llamativo No me lo hubiese imaginado Bueno Tiene hielo ¿Ven? Eso es un punto A tener en cuenta Que tiene hielo El que tenga hielo Es un punto A tener en cuenta Realmente Vamos a tirar El caballero Me parece que con eso Resolvimos todo Uy Acá rápido Esqueletos Ah miren Pensé Como venía Inclinado para este lado Pensé que me iba a tirar atrás Pero me tiró adelante Raro posicionamiento Fíjense Que se defendió solo Básicamente Raro posicionamiento Eso sí que no voy a tirar nada Para defenderlo Fue prácticamente El sacrificio que lo hizo Pero las arqueras Igual van a llegar a la torre Fíjense Las arqueras igual Van a llegar a la torre Bien Bien Y como tiró el ejército Vamos de vuelta Al tirar el ejército Vamos de vuelta Porque tiró el ejército Y nuevamente horno Cuando me tira la bruja Yo sé que por la línea Que va a tirar la bruja Seguramente tira el globo Con lo cual me la juego Y ya estoy tirando Mi horno Voy a tirar En la cara externa La mosquetera En la interna Voy a tirar esto Y acá voy a tirar Espíritu Pero No me importa No me quejo No me quejo No me quejo Y acá vino Acá vino Acá vino Acá vino Acá vino Acá vino Rápidamente el horno Acá Retroceder Retroceder Retrocedió Y bien 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 Pero fíjense que No es muy fácil De parar realmente El horno En esta arena En esta arena Tiene cierta complicación Y ahí va a haber un cambio Uff Bien Bien Si lo medí Me imaginé que iba a venir Pero bueno Es como que no sabía Si lo había tirado bien O me había demorado un poco Y se me la quedó ¿Qué pasó? Epa Epa ¿Qué pasó acá? La gaso No 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 Dios Miren esto No lo puedo creer ¿Qué pasó? ¿Murió todo? No hijo Qué mala suerte La iba a ganar No lo puedo creer Uy Cómo se me complicó No lo puedo creer Uy Viejo Qué mala suerte Esta fue una buena jugada Esa de juntarlos Fue una muy buena jugada De hecho No buena Muy buena jugada Por parte de mi rival No Vieron ese lagazo A ver si la pierdo por eso Me muero Eso fue mal Esa fue una mala jugada mía Mala jugada mía Por querer ganarla Presionado así Mala jugada mía Muy mala jugada mía Y me puede costar la partida Me puede costar la partida Esa mala jugada mía Rápidamente Baja 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 Tiramos acá El caballero ¿Por qué lo tiró ahí? Che Muy mala jugada mía Yo veía que había unidades En el medio ¿Por qué? Se me ocurre tirar En el medio La mosquetera Y la empate por ese motivo Dios O en realidad no La tenía que haber ganado La empate Porque se me fue la conexión Pero Fuck Bueno vamos al siguiente Ya fue Ya fue No 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 Qué bronca me da Para como yo después Apurado por ganarla Tiré una mosquetera Pésima O sea La mosquetera ahí estaba bien Pero si no hay nada en el campo Vean cosas en el puente Y la Yo sé que llega al puente El primero Progresa las tropas En la torre Pero la verdad Es como que Nada Por el problema De la que hubo Como que la quería ganar O ganar Y me la mandé ahí Pero bueno Si está bien Igual entienden Que más o menos Estaba ganada Supongo Que me la va a ganar Por ganar chicos Así que Siguiente Y batalla Vamos Acá estamos Acá estamos Acá estamos En la siguiente batalla Y vamos a tirar ¿Qué? No Acá Ay ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dios Después de la desconexión De la otra vez No Me quedé Ahí colgado Bueno Bien jugado por él Bien jugado por él De hecho Voy a tener que tener Las flechas Acá Así No me voy a Comer todo el daño En vano Voy a esperar Qué raro Que me está atacando Tanto por la derecha O será que quiere Conservar el barril Nada más Bueno Que haga lo que quiera No sé Vamos a tirar esto por acá Nosotros tiramos esto por acá Bien 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 Defundimos dentro de todo Bastante aceptable Pero no hicimos tanto daño Fíjense Ahí viene el barril Te damos las flechas Para limpiarlo Sin problema Un 3x3 Hacemos el elixir El tema es que Claro El que tiene El ejército Y ahora Se me complica a mí Al él tener el ejército Y mi horno No llegar a la torre rival Se me complica a mí Principalmente por la cantidad De elixir que tiene Tiene una cantidad Elixir sobrehumana En ese A ver Ahora Bueno Bien Va En esa defensa Pero bueno Acá vamos a tirar esto Así Esto lo quiero acá así Y se nos está complicando Un poco Pero bueno Bien Defendimos El tema es que Ahora va a tirar Los bárbaros de élite Y se nos Recontra Complica todo Ahí están ¿Por qué los tiró de ese lado? Eso sí fue un error Fecha Caballero Vamos caballero Bien Bueno Gastó mucho elixir mal Eso está bueno Mucho elixir mal Gastó Él tiene Mucho más nivel que yo Y eso es lo que me complica Tanto, 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 tanto Andando de este rival Muchísimo más elixir que yo Pero ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a ir con todo lo que tenemos por acá Así sea que me cueste la torre izquierda Así sea que me cueste la torre izquierda Porque si tengo muy Defendí un poco Justamente para poder evitar Que me tire la torre del rey Pero lamentablemente chicos Mucha diferencia de nivel Mucha, mucha, mucha Realmente Y me está complicando las cosas Vamos a tirar esto acá Y bueno Esta la perdimos Lamentablemente Esta vez no pude contar Esa diferencia de nivel Pero no importa Vamos a jugar otra más Total La idea es mostrar el mazo Y vamos Otra más Ahí va FIFA 17 503 Ahí vamos otra más Vamos a ver cómo nos va Este Ah Qué lástima El problema de iniciar con el barril La verdad Qué lástima Eso me complicó mucho Me lo complicó mucho Ese problema con el barril En la partida anterior Pero bueno Cómo le gusta el barril En esta arena Bueno Él tiró por allá la choza Nosotros vamos a ir por este lado Con todo lo que tenemos Ahí va Y Y va o no va Espíritu Vamos con espíritu Por si nos tira algo Para matar el Che Qué libre que nos dejó Qué libre que nos dejó Al Uy Qué adelante Lo quería tirar Demasiado adelante Bueno igual No importa Porque no le llega a torre Al no llegar a la torre Es lo mismo 11 Ah sí le llega a torre Pensé que era nivel 8 No importa No importa No importa No importa Flechas Ahí van Eliminado Espectacular Espectacular Ahí tiene la choza Él raspándome La torre izquierda Y nosotros Acá ¿Qué tira el ejército? Uy me dejó Me dejó pegar Guau Espectacular Pero guau Tiro el horno Para tanquear Nada más Lo tiro para tanquear Porque en definitiva No No tenía nada para hacer No tenía nada Que soporte el daño Del mago Ese fue el tema En realidad Bueno bien Porque mis espíritus Se encargan de eso Listo Se ocuparon tranquilos De eso Y ahora Vamos a ir con un Criante noble Desde acá Es un golazo Me fijé recién Y digo Claro Si me lo puso Ultra lejos ¿Qué más puedo pedir? Primero tanto Eliminamos todo Lo que ataca A mis gigante noble Desde lejos Eliminamos todo 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 Me encanta Me encanta Cantalo 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 Y esta la quiero ganar Esta no la quiero matar Así que vamos a meter Un poco de presión Esta la quiero ganar Esta la quiero ganar Uy Uy Qué lástima Porque me la tiró Inclinada para la izquierda Si Yo justo había tirado A mi gigante noble Miren chicos Cuando está en esa posición La choza Si al gigante noble Lo tiran por la derecha No sé Se desvía hacia la choza Va derecho a la torre Lamentablemente Este Lo que pasó fue que Que yo ya lo había tirado Ya lo había tirado Así que no lo pude evitar Ahora Ahora les muestro A ver Miren Miren La tiramos desde este lado Ahí va Tiki Vamos rápido Avanza Gigante noble Avanza Avanza Date dos saques Y No Miren No se desvió Ah Pues no Lo tiró muy de adelante Perdón Perdón Pensé que estaba En la misma posición Que otra vez No estaba en la misma posición No no Lo tiró muy adelante Muy adelante Es una más atrás Que lo tiene que entrar Ahí va Ahora si Lo que vamos a hacer Es jugar En este caso Que está tan adelante Lo tiramos acá El gigante noble Listo No no Había dicho cualquiera La otra vez Lo tiró demasiado adelante Limpiamos con flechas Tac Y ya tenemos otro Gigante noble Ya tenemos otro Acá Gigante noble Come here ¿Qué onda? Come on Come on Come on Come on No se porque no le cicla flechas Cicla una flecha La ganada Así fácil Fácil Ciclando flechas Se ganaba fácil Fácil Esto Y bueno 1 2 Y 3 Y la gané La gané La gané La gané La verdad es que Por no Tenía que ciclar Tres flechas Pero en el 2 minutos Que tuve La ciclaba fácil Por no ciclar flechas Y por ganar Con el gigante noble Se me complicó Un poco Se me complicó Casi la empato Pero bueno Recuerden eso Habría que ciclar flechas Y seguimos Seguimos un poquito más Contra Túnica Inher De Kuki Lovers Veamos que tal Vamos desde atrás Con el gigante noble Esta vez Desde atrás Lo tiro de Atriki Y a ver como Como acciona Nuestro rival O no acciona Directamente Acciona pero tarde Bueno Hay que asistir El gigante noble Lo asistimos Con el horno Por un lado Con la mosquetera Por el otro Ahí va Mosquetera Y este Este tiene Fija Que tiene A ver si consigo Quería hacerlo antes Bueno no importa Vamos a tirar Acá Si o si Unos Ahí va Y esto Para acá Bueno bien Bien La verdad Que juego bien Y nosotros Nos vemos muy apretados Así que vamos a tener que cambiar Un poco de estrategia Acá Desde atrás Con este rival No va a servir Vamos a ir más adelante Y necesito más elixir Porque estos me van a sacudir Y fuerte Rápido Limpialo Limpialo Bien Limpialo Bueno Tengo que juntar elixir La verdad Otra no me queda Hay que esperar un poco Tendría que tanquear Con el gigante noble A ver si puedo Tanqueamos con el gigante noble Uy miren lo que tenía escondido Miren lo que tenía escondido Pero bien Vamos ahí Vamos ahí con el gigante noble Vamos con toda Con el gigante noble Y esos larry Miren los larrys Uy fiesta de larrys Fiesta de larrys Fiesta de larrys Y ahora vamos a empezar A levantar un poquito De esto Porque me parece Que si no me ponga las pilas Este me gana Ahí va Ahora si Todo elixir En este momento fuerte Vamos Bueno Dado que gastó Todo elixir del mundo A la izquierda Vamos a ir por la derecha Tranquilos 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 Ahí va La verdad que se gastó Una fortuna Elixir a la izquierda Estuvo muy mal Bueno Ese Ese montapurco fue resuelto Sin ningún problema Y acá Digamos Acá para defender Y estamos Me parece que no se puso Ningún spell Está complicado Desde ese punto de vista Opa Flechas Bien Llega 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 Pero no importa Porque fuimos a buscar A la torre izquierda Por eso no importa Como fuimos a buscar A la torre izquierda No importa Porque estamos bien igual Desde la torre izquierda Estamos muy bien Aquí su estrategia Uy no La solté antes Dios Nivel manco Eso fue nivel manco Nivel manco Nivel manco Nivel manco Nivel manco Uff Tuve que defender La mejoría Porque la perdía Por Dios Como este A fechas así Chicos Gravísimo Lo que dice Gravísimo Espíritu de fuego Rápido No No hicimos falta Ahora si Gracias Ahora si Dos veces no me equivoco Y acá Listo Todo bien resuelto Y vamos de vuelta De vuelta con el gigante noble Ahí vamos Gigante noble A la carga Vamos Gigante noble Gigante noble Uno Dos Tres Uno más Uno más Y Vamos Todavía Me encanta Cuando Ganó partidas Que empecé Jugando mal Se me acuerdo Porque pensó Que me la iba a ganar Pero Me tuve que poner A jugar en serio En esta partida En esta partida Me tuve que poner A jugar en serio Porque la iba a perder Y más cuando Erré la flecha Si vieron cuando Erré la flecha Me compliqué la vida Bueno chicos Les mostré Creo que tres victorias En esta juego En serio En serio Al final Juego en serio No estaba Jugando así nomás Tres victorias Un empate Y ¿Qué más? Ah pero el patino Fue una victoria Y una derrota Bien Ahora para Abremos los cofres Que quedan Venga Abremos los cofres Que quedan Que tenemos Un gratis Taca 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 Y A ver si Vamos a ir Taca 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 Si no se mandan Las banqueadas Que me mandé yo Que me veo obligado A jugar en serio Al final Porque no quería Perder dos batallas En un video Realmente Como perder una Estaba bien No pasa nada Pero no quería perder dos Con lo cual Al final Para remontar Tuve que jugar Muy en serio Pero Si Si aprenden a usarlo Van a subir de arena Ahora En arena 8 Van a tener que cambiarlo Un poco No es que les va a salir El mismo mazo Es un mazo Para arena 7 Ahora Con gigante noble Pueden llegar Como siempre lo digo A 5500 copas 5800 copas Con gigante noble Pueden Con lo cual Subir el gigante noble No está mal Está bastante bueno De hecho Salvo que sean gemeros Si son gemeros Pueden variar De win condition Pero si no Es mortero O Gigante noble Chicos No es la mejor Que hay Para los no gemeros Así que Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chau